muy buenas gente de youtube aquí excel o cuendo en un nuevo vídeo para el canal debido que por fin he terminado el especial más retrasado de mi canal más que el de san valentín 2023 hoy vuelvo con todo con esta reacción que nadie pidió pero que todos querían y esta vez será una reacción corta de los memes de mario madness y como son casi 30 memes decidí reaccionarlos de igual forma en este caso la invitada micaela aparecerá en la reacción por lo que ya sin relleno empecemos yo soy yo yo soy el mario man es guajú felicemente vamos a jugar papi 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 pap ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, yo soy el Mario Loquito, yo me comí a los Koopas y también a Luigi.exe No puedes ganar, yo soy el hijo de Mario Madness ¿Cómo podría soportar estas ganas de cantar parado ahora mismo? Acércate, te daré un besito que te deje seco, yo te haré mucho daño así que acércate una vez Que no lo puedes ver, mira a tu alrededor, yo me comí a todos en su ídolo y sí Pobrecillo, su sangre disfruté, no me ves arrepentido así que vamos a comer un poco más Yo ya tengo muchos más Yo soy Mario Loquito y un besito te voy a dar Má, mamá mía, yo soy Jiris Pueden decir adiós, mira que bonita lengua yo tengo El más mal es yo soy Pueden decir adiós, mira que bonita lengua yo tengo Hola soy Mario Madness pero estoy hecho de cuadraditos Yo soy malo, soy muy malo, mira mi caparazón, soy muy malo Yo soy muy malo, hago cosas malas, hago todas las cosas malas porque soy muy malo y me encanta ser malades Te van a dormir como a los perritos Yo soy tan malo, soy muy malo y racista Te voy a contar a la vieja que estoy fumando No, po Mario, no lo voy a decir una wea No, te va a darles y no trompo la paz, culiao En fin, cerra el orto porque ahí viene la presencia de ese niño pico La tuya Hola yo soy, yo soy el Mario Madness pero la diferencia es que yo me meto bien, bien pico Amigo, que bueno está mi cigarro, querés probalo, mira, mira, probalo mi cigarro Yo soy el único Mario Madness con un cáncer de pulmón así bien cabrón Tengo hasta un pincin en el culo, ojo, a cambio, me lo sé que yo también hago chate Mírate, conté que mi hermano, estrolo, pedazos de triple jamego, chata, la verdad es que le tengo mucho asco, mijo, mijo Que las controles con el video, le digo el video, es un pendejo Yo soy Rigi, mamma mía, Rigi punto ex, soy amigo de Mario Madness Chora el pico Son los que dijiste Mario, el yo soy Luigi Morio, llamo la risa El yo soy Luigi nunca leo risa, boyfred ¿Crees que no vi a la gente que intentaba copiarse haciendo variantes? Tú me diste un puto cringe Putón meme de mierda Ustedes si se divirtieron suficiente Yo soy el socio de Mario Madness Ustedes serán papeados Mi focación es humillarse y quedar como pendejos, muy pendejos E JUSTICE E.E.E.E.E.M.Kilo Dile varios áras Gracias tú, ven Los aguas Se han bombardeado ¿ matt Serás? Ustedes no son Mario Mandres, yo soy Mario Mandre. Soy como el Mario Mandre, pero muy racista. A tu novia me la voy a follar, hija de puta. Yo, yo, yo soy, yo, yo, yo soy hermano de Mario Mandres. Yo, 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 yo soy, yo, 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 yo nací en Chile. Odio a los reggaetoneros. Hola, soy Mario Blanco y Negro, si bien malvado, la verdad. Yo soy Mario Blanco y Negro, soy el hermano de Mario Mandres. Peche, estoy muy tan inocleado que quiero poner a lontanos. Pero somos los Mario Mandres. Somos mejor que tú. Ya quemaron el meme, la verdad. Sí. AHAHAHAHA BEEP Soy... El antipenata Robaste el Mario Madness PECADOR Robaste el Mario Madness Y por eso estás en la cárcel Soy el antipirata antipiratería No pirate, no pirate No es siesta No es siesta No es siesta No es siesta Mister V me regaló Un millón de dólares venezolanos No es siesta Y además todo el который es crío Tod впle który es de mi hijo Que paso pequeño peruano O precoces a ti propio peruana Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... Tres, 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 tres... Oye, ¿qué se le dio de comer todo este tiempo? No, no, me quedo con el 34. Me gusta o tu mano al coleada. Sí, tras mormes. Yo soy Yyyyyyyyyyyyyyyy RIN YY Soy amigo de Mario Madrez Ohhhhhhh Yo soy RIN YY Me gusta cantar respalas Acércate más, no te haré daño RIN YY hyper Goblin कढossa Hijo de puta, ya los odio, yo soy el líder, caigo en la vida Mr. Beasel Miles, mataste, el meme quemó, tan rápido como tu ano Si siguen así, recuerden que yo sé dónde viven Yo soy el Super Mario Manes, yo soy el amigo de Luis J.exe It's on me, Super Mario.exe, me gusta brincar y también me gusta rapear Cantar y hacer rame, corre, 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 corre Hola soy MX, soy gigante y malvado Porque soy gris como Mario, igualito que Mario Valdes Corre, 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 soy gigantón Te voy a agarrar porque soy el quejo Corre, 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 eres amigo de Luis J.exe A mí no me gusta, él lo voy a matar Bueno acá malito Corre, 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 que yo te voy a tapar Eres muy, muy, muy manco, te voy a agarrar Eres muy lento, yo soy Mario Manes Tonto, tonto, tonto ¡Sí! ¡Sí! Soy Mario Manes Pico G tickets Hola niños, no soy Mario Soy Mario Dis observación Soy Mario Soy Mario Soy Mario Platón На Papi 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 mamavi papi papi Ya me presento Cure lico acá lo que es el curo Ya me presento Cure lipo 14bers quinto éste acabado Vi a atea hand liberation Me moria grasa qumedio a quien quizá yo me ayudo Si tu no me ayuda puulse vas a encargot砰 o depósite mami ves el pide o concha de tu madre que me estás entorcionando causa yo soy mario mario mané y estoy triste soy esposo en gol de freddy pero él me dejó estoy triste ¡A la verga, vamos! Dame, dame empanada Tengo mucha hambre, no veo que estoy triste Blanco, negro y rojo Estoy triste, estoy triste Vamos, por favor, tengo mucha hambre, estoy gordo Mira, balguacho, dame la empanada Que me estoy muriendo Por favor, escucha mi tripa ¡Tu padre es mío! Hola, yo soy otro Mario Mane Pero la diferencia es que yo me identifico como un pato Y no como un burro mapache Ayer me comí una arepa Tenía un mortal, hay queso y hambre Después de eso me la pasé todo el rato en el baño Y después me ofrecieron una empanada Pero hay un problema Mamá, y es que tenía ¡Veje padres! Y es hora de tilín La grasa no regresa Mamá, mía, en ascendencia I don't speak Spanish Es que vi de tu madre Olor a sobaco Viva Mario Madres Lo jugué esta vaina en serio Ayer fui para el baño Y el señor se comenzó a pegar al lado mío Salí para afuera y esperé 30 segundos Pero el tipo no se iba Ah, haciéndome win Nadie podrá cagar Me vengaré ya, me vengo Hola, yo soy Lizzy, go play Mario Madness Y soy Tengo Mavo Muy mamá, mía Hola, yo soy Guayo.exe Tengo mo' culo a los huevos Y el helano Hola, yo soy Yossi Soy el caballo de Mario Madness También soy pana de la princesa P Pero no me gusta Para que me monté ¿Aguien que eso no? Eso no me gusta Pero que lo monté Y eso sí Arroca un huevo Empanada y leche Solo digan conmigo Madness Yo solía estar quemado Yo solía hacer una cabeza Yo solía vender empanada Con la princesa P Nosotros Somos amigos Del Mario Madness Corre, esconde, corre, caga Que vamos a por ti Y si cree que eso no es suficiente Entonces no eres Superman Y eso bros He 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 ¿Cómo es posible que aún sigas aquí? A todas cuentas de todas tus malas achanas Y lo que traen con ellas ¿Por qué no te puedes mantener fuera de toda esta mierda? Si ando así ni vas a ser un puto ese Si quieres ser un man Tendrás que enfrentarte a ella ¡Felizineros! ¡Ahhh! 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 Y bueno chavales, hasta aquí llegamos con la reacción con los memes, y creo que a partir de aquí dejaré descansar un poco a Mario Madness, ya que ya llevamos 11 reacciones seguidas al canal. Si te ha gustado este contenido, no te olvides de darle like al vídeo, suscribirte y activa la campanita de notificaciones, para que Youtube te avise cuando subo algo nuevo por el canal. Espero que disfruten esta reacción, y que se hayan echado unas risas en el proceso. Yo por mientras estaré laburando en la siguiente reacción al canal, siendo por fin las 5 reacciones a ver sus gorefield. Yo me despido, soy Excel Ocuendo y junto con los chicos nos despedimos en la próxima. Sayonara. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!